Bueno señores, tenemos aquí una grata sorpresa, para mí es un honor porque yo lo admiro mucho, ya que ha defendido a Venezuela mejor que muchos venezolanos, y le puse aquí, soy más venezolano que muchos, y es verdad, este señor, este ídolo, este luchador, ha defendido capa y espada en el programa Subaconducta. Pero vamos a ver la reacción de Pedro Carvalino. Carvalino, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Saludos a todos mis seguidores también. Saludos a Alfredo Borges, síganlo en Instagram, síganlo en títulos, ¿cómo es el Instagram? No, en el canal Alfredo Borges de YouTube. En YouTube, canal Alfredo Borges, sigan lo que es el mejor caricaturista que yo he visto aquí en Venezuela. Ah, verdad, oye, no, no te pasa. Yo he visto porque es el único primero, el único, bueno. Me encanta de la torta al Alfredo Borges. Bueno, aquí voy, entonces vamos a ver la reacción de Pedro Carvalino, vamos a contar muchachos, uno, dos, y tres, aplausos. Muchas gracias. Bueno, unas palabras ahí para el hermano. Chévere, gracias. Se parece a mí todo. Gustavo, gusto, para la gente de calabozo de mi pueblo. Saludos a la gente de calabozo en el estado de Juárez. Y Maracay también. Ah, en Maracay también. Bueno, chévere. ¿Te viste a ti? Mira, este eres tú y Rebeca. Ah, bueno. Es un regalo que le hacemos aquí todos. Gracias. Amén.